Esta es una mentira con final feliz. Casi no ocurre en esta sección, pero se las vamos a presentar. El 29 de mayo pasado, el periodista Ciro Gómez Leiva realizó una denuncia a través de su cuenta de Twitter contando la historia de una mujer llamada Aorui, de nacionalidad china, que habría sido retenida por el Instituto Nacional de Migración, aunque supuestamente contaba con un estatus válido para entrar al país. Ciro escribió, y aquí lo vemos en la pantalla, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Instituto Nacional de Migración. A las 4.45 llegó al aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Los Ángeles una joven de nacionalidad china con estatus válido de residencia en Estados Unidos. Sigue. Ciro Gómez Leiva. Mañana tiene una cita en la embajada de Estados Unidos para renovar su visa. Ella es recién egresada de la IUSC y tiene oferta de trabajo en los Estados Unidos. Los agentes del Instituto Nacional de Migración la retuvieron en el aeropuerto, le quitaron sus pertenencias y la incomunicaron. En un tercer tuit, él dice, ¿qué es eso? ¿Detenida? ¿Incomunicada? ¿Cuánto tiempo más la van a dejar así hasta que pierda su cita en la embajada de Estados Unidos? ¿Qué artero? ¿Qué vergüenza? Los tuits están citados con las siglas de Ciro Gómez Leiva. Además, él intenta hacer una tendencia en las redes sociales con un hashtag y aunque solamente unas tres cuentas, más o menos tres, cinco cuentas, le siguen el cuento y estas cuentas casi no tienen seguidores, lo peligroso es usar una plataforma como la que tiene Ciro Gómez Leiva a través de redes sociales para publicar estos tuits sin la suficiente información, porque entre los tres tuits suman cientos de miles de vistas. Esto, pues, es una calumnia, pero tras el reclamo que realizó Ciro Gómez Leiva a través de su plataforma, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se pusieron en contacto con el comunicador para explicarle lo sucedido. En este caso, en particular, y bueno, en este caso, lo que derivó fue que el comunicador publicó una fe de ratas en sus redes sociales. Vamos a ver qué dijo. Nobleza obliga. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México me documentaron con claridad que la joven de nacionalidad china, retenida ayer por personal del Instituto Nacional de Migración, no traía la visa para entrar y quedarse en México. En la noche se le puso de regreso en un vuelo a Los Ángeles, de donde venía, llegó y pudo entrar a Estados Unidos. Suerte a ella y una disculpa a las autoridades mexicanas por mis imprecisiones. Firma Ciro Gómez Leiva. Hay que decir aquí y recordar también que los tres primeros tuits, primero, siguen publicados en el Twitter de Ciro Gómez Leiva, lo cual, pues, llama un poco a la desinformación porque un desmentido corre menos rápido que una noticia falsa. Por supuesto, no se trató de una detención ilegal como se planteó al principio, sino de un cumplimiento de la ley de las autoridades del Instituto Nacional de Migración y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cabe decir, se agradece el reconocimiento del periodista por su llegada. Gracias.